Hemos llegado a la casa de Howell. Yo creo que esto va a ser mi personaje favorito. Unos amigos de Grand Seed han venido a verle. ¿Maestro? Qué raro, no responde. ¿Habrá salido? Mientras tanto, ¿por qué no lo esperamos adentro? ¿Quién eres? ¿Quiénes son? Maestro de Howell. Has vuelto antes de lo previsto. Ustedes, ¿qué le han hecho a mi maestro? Ja 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 ja. Uy. Casi, maestro. ¿Estás bien, maestro? ¿Por qué han hecho una cosa tan cruel? Eran soldados de gala. Me pidieron mis notas sobre el gran sello antiguo. Me la robaron. Y... Eje, eje. ¿Quién es? ¿Qué... ¿Qué tiene mucho? Es kit de gran sello. ¿Qué significaría el gran sello? Dice que el sello antiguo ha sido abierto. Y que ocurrirá algo térmico. Ha... Ha venido a verle para obtener más información. ¿Cómo? La puerta... ¿Está abierta? ¿Qué... ¿Quién? ¿Quién ha roto el sello? Se lo ruego, maestro. Cálmese. ¿Por qué está tan atento? Coco. Casi, me escucha atentamente. La isla Graz está perdida. El Shator es un sello sagrado que retenía a un terrible demonio. Dos joyas. Ja ja ja. Se encuentra en él. Para de hablar. ¿O morirá? Ya estoy prácticamente muerto. Ja ja ja. Casi... Busca... Busca las joyas. Para sellar... La puerta. Ah... Si se murió, güey. Maestro... Maestro Hawel. No me dejes solo. Oh nooo. 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 El maestro Hawel ha muerto. Le prometo, maestro, que su deseo será cumplido. Iré y sellaré esa torre. Quita, escúchame. El deseo de mi maestro está relacionado con tu misión. Me gustaría que me ayudases a sellar la torre antigua. ¿Puedo contar contigo? Y Kashim se unió a la Shining Force. Pim. 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 Bien, vayamos a esa santuaria antigua. Muy bien, casi. Todo lo haremos por ti. Pero entonces hay que tener un poco de... Bueno, pensé que encontré algo ahí, pero no. ¿Quiénes son? Son soldados de Hellacht. ¿Por qué han matado a mi maestro? ¿Cómo pueden ser tan despiadados? Respóndeme. Aquí debemos derrotarlo para conocer la verdad. Captúrenlos vivos. Sí señor. Creo que así va a ser muy largo pero no importa porque es necesario. Es necesario que sea largo y que noche gana. Muere gran murciélago. Muere soldado de Gallant. No le quito tanto a vida como esperaba. Fuego fatuo. Parece que los soldados son difíciles de vencer. Vamos a subir la vida porque me bajó grande con un ataque. No sé qué tanto después que tengo un arquero. No, Peterson. No, Peterson. No, Peterson. ¡Ya! Excelente dogro. Sube sus puntos de defensa que es lo importante Mira ese Kassim, me está dándolo todo, dándolo todo por el equipo No, Chester, sobrevive No, Chester Esperas que le iba a subir la vida Bueno, los dos tienen la chasquisa, ven No pasa Mejor no le hagas nada Muere arquero Te matare con mi poderoso fuego Y el Kassim tabel en nivel 5 Y tenemos fuego en nivel 2 No, no es que realmente necesito ayuda No pasa Como en un juego normal se puede derrotar Muy bien Kassim, solo porque eres mi personaje favorito, te usaré más Me ha gustado hasta ahorita la historia más de Kassim Osea, de matar a su maestro Anda en busca de venganza y de cumplir el último deseo de su maestro Osea, es como que noble pero no Osea, como que quiere hacer daño pero como quizá no No quiero hacer daño, es porque Se interponen entre el deseo de mi maestro y de mío Ya si me entiendo ¿Por qué siempre digo me entiendo? No sé si me entiendo No importa No, no, no No vale Peromedim El Kassim Bien Kassim Lo hace todo como debian como un buen maestro hubiera querido. ya es nivel 6 ahora que curará el kit bebo el kit yo procuraré tu zubiduronis me gusta que se enjequece no me queda mal me ha quitado bastante vida no, casi él lo adormió pa' camarero ya subiré la vida huach me ha quitado toda la vida no puedo acceder ya no lo mates, no lo mates, no lo mates ¡Chinga madre, se murió! Sí, ya se murió. Es imposible, Galam y Ganser son aliados. Pero es verdad, soy un erudito. Estoy aquí por intentar pararles. Soy uno de los líderes del ejército de Galam. Por no estar de acuerdo con esta guerra, me encerraron aquí. ¿Qué le ha hecho vuestro reino a Galam? ¿Cuál es la razón de esta guerra? ¿Qué pasa con el señor Howell? Fue asesinado por el ejército de Galam. ¿Qué busca Galam? ¿Qué supone que es el gran sello? ¿El sello antiguo? ¿Qué es? Por favor, dilo. Oí al rey hablar de ello. Solo sé que nos están ocultando algo. Oh, mira, no me morí. Ok, al fin despiertas. Estamos hablando del sello antiguo. Ven y únete a la conversación. Aquí el rey de Galam también sabe cosas sobre el sello antiguo. ¿Qué ocurre con el sello? Alguien lo ha roto. No estamos seguros. Parece que alguien robó todas las dos joyas. El santuario antiguo, dos joyas. ¿Qué? Ay, al fin despiertas. ¿Te encuentras bien? ¿Dónde? Yo... ¿Qué? Estás en las mazmorras del castillo de Galam. No deberías moverte. ¿Tú qué crees? Sí, ya me acuerdo. Robaron mis joyas y me encerraron aquí. Ellos... Ellos mataron a mis amigos. Me cuesta mucho moverme. Quédate quieto. No neces... No, no. Necesitas descansar. ¿De qué hablábamos? Ah, sí. ¿Por qué el rey está interesado en el sello antiguo? ¿Tendrá algo que ver con la apertura de la puerta de la torre? ¿Buscará las joyas? Aquel que haya roto el sello es responsable de todo. Y él es el culpable de lo que ocurrirá. Oh, no. ¿Eh? Nada. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que escapar. ¿Pero cómo abriremos la puerta? Oh, Galam está a punto de invadir Gansielo y nosotros aquí. Sin poder hacer nada. Yo abriré las puertas. Ah, sí. Eres un ladrón. Por lo que, en teoría, deberías poder abrir puertas. Por supuesto. Yo soy el gran Slate. Para servirlos. Slate introduce su pequeño palo en la cerradura. No, un pequeño palo en la cerradura. Slate introduce un pequeño palo en la cerradura. Ya está. Es hora de ir a salvar su pueblo. Gracias. Aquí, volvamos al Gansielo. Y bueno, somos, somos. ¿Por qué eres tan avalé con nosotros? No nos conoces de nada. Eso es porque... Pues, soy una rata. Es posible que no serás tú quien roto el científico. ¿Yo? Ja. Así que lo eres. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Eh? ¿Eh? ¿No sabes lo que ocurrirá por haber robado las dos joyas? Sé lo que se que Slate roba para ayudar a la gente pobre. Pero esta vez has cometido un grave error. Todo es... Todos estos desastres. Todo es tu culpa. Yo no quería. Ya es suficiente, Kit. Vámonos. Hola, viejito. ¿Estás bien, Slate? Yo no quería. Señor con falda. ¿Qué dice? ¿Viene con nosotros? No, vienen con nosotros. Esperen. ¿Falda? Oh, Slate. Si van por ahí, los capturarán los desastres. Conozco muy bien este castillo y también esos pasallos secretos. Yo le levanto unas losetas del sur. Pasad a través de este atajo. Es verdad, yo soy el responsable. Pero jamás imaginé que ocurriría algo así. Por favor, déjenme que los acompañe. Está bien, Slate. Solo porque nos has ayudado a salir. Yo solo quiero llegar a un punto, Slate. En donde pueda salvarlo. Para ya poder dejar el video hasta aquí, porque se hizo muy largo. Aquí se le ocurre poner un túnel. En la presión. Hola, señor. El señor Limón y el rey están discutiendo. ¿Quién eres tú? Bueno, debo continuar con mi trabajo. Señora chismosa. Ok, ya podemos salvarlo. Quiero revivir a Chester. Y bueno, espero les haya gustado el video. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Recuerden dejar like, comentar, suscribirse si no lo están. Y nos vemos en la próxima. ¡Al ratos!